Música Gracias a la administración municipal que nos apoya con los materiales, estamos acá realizando esta obra. Pues realmente llevo 30 años acá viviendo en este sector y pues es la primera vez que se ve una obra así. Y como es el eslogan de la administración municipal, unidos avanzamos. Esto es una obra que va a beneficiar a más de 500 personas. Música Es que nosotras, las mujeres de este sector, somos unas guerreras. Por eso nos ven acá, por eso nos unimos siempre, para beneficio de todo el sector. Nosotras como mujeres somos guerreras, trabajadoras y por eso nos unimos a estas labores. Que a pesar de que son pesadas, siempre estamos ahí ayudando. Música